Hola, espero que se encuentren muy muy bien, estamos ubicados hoy en Madrid, Cundinamarca y les quiero mostrar este lindo apartamento, es un apartamento con un área de 64 metros cuadrados miren la sala comedor, es muy amplia, la iluminación es magnífica, tiene ventanales bastante generosos este balcón también es muy lindo, estamos ubicados en la ciudadela La Prosperidad este conjunto se llama Provenzal, la ciudadela es muy grande y tiene proyección a muchas cosas tiene una zona verde muy amplia, tiene canchas, también está próximo al centro comercial que lo van a hacer entre las varias constructoras que están en esta ciudadela bueno y quiero que vean las habitaciones, en total tiene tres habitaciones, dos habitaciones auxiliares y la habitación principal, tiene en total dos baños, en la habitación principal es bastante amplia tiene un closet y baño privado, les voy a dejar toda la información en la descripción del video